y también se hizo viral creo en las páginas un un clip creo donde los policías están a partir de ahí es cuando el tema se viraliza y eso cuando pasa a luego meses después meses después el tema empezó a agarrar otra vez 2k por día y yo dije a mierda le saco a otro ring llamo a ator llamo al paisa yango metía calibre glock también y los mismos y los mismos de no ya no estaban todos los mismos llamé a john sounder también que trabajaba conmigo por ese tiempo y juan que hicimos el tema hicimos el tema yo dije mira en este tema no creo que todos coincidamos un día para este vídeo entonces vamos a ser como una película y la película golpeó fuerte y es que tú llegas para le robas la droga a otro huevón entonces sales y al final manda a matarte pero muere el que lo mandó es una película chévere pero quién le mostró el clip a los policías o sea quien nos mandó claro o sea una persona x sí una persona x yo me acuerdo que estaba en la azotea allá en la victoria estaba bebiendo en una azotea y me mandan el vídeo y y yo estamos hasta ahí allá me acordé fue familiar de uno de los que está en el tema y él me dijo hermano bórralo de las redes y yo le digo yo no lo puedo borrar mi mundo está viralizado ya ya está por todos lados y me dijo puta lo van a cagar a mi primo lo van a cagar y al final ya no se pudo borrar pues no se pudo agarrar ni sacar esa vaina de las redes fue pero no no se pudo borrar no se pudo borrar no se pudo borrar